Presenta Sport Center. Somos Deporte. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Comenzamos Punta Sport TV. Vive tu pasión. Programa 253 en este martes 23 de agosto. Un placer, un gusto gigante reencontrarnos con la puesta al aire de Gran Facu Cobarrer. ¿Cómo andás, Facu? ¿Todo bien? ¿Siempre café en mano? Al igual que la semana pasada. ¿Lo despierta eso? ¿Mucho material para editar esta semana? ¿Mucha cosa? ¿Estuvo trabajando? Bueno, gracias por la magia que hace siempre. Impecable su trabajo. La verdad que un gustazo, como digo, siempre trabajar de la mano del Gran Facu Cobarrer. Bueno, qué semana que tenemos, Facu, ¿eh? Tremendo. Quiero decir que hoy no me acompaña Fede, que está pasando por un quebranto de salud. Durante esta semana no nos va a acompañar. Preferimos, obviamente, que se recupere, que esté bien y que el fin de esté pronto para sacar fotos, porque este fin de comienza Liga Mateo Sport Center. Pero qué semana que tenemos cargadísima de material, de información. Esta semana... ¿Me corro más para acá? Ustedes dígame. Dígamelo tranquilo. Programa descontracturado. ¿Eh? Hágame. ¿Ahí estoy bien? Ahí. ¿Cómo ando la barrera? Esta semana, entrenamiento de los equipos que se preparan justamente para Superliga. Esta semana vamos a dar la nómina de las tres selecciones, la nómina definitiva, la convocatoria definitiva de las tres selecciones de Sport Center. De hecho, hoy vamos a dar la de Fútbol 11. Esta semana, sorteo de Fixtur de Liga Mateo. Esta semana, la fiesta del Día del Niño de la escuelita de Fútbol de Sport Center. Los chicos de escuelita y de piscina. Todo, ¿eh? Todo. Hoy martes, mañana miércoles y el jueves. Siempre digo, tenemos tres ediciones semanales. Martes, miércoles y jueves a las 22. Vos siempre nos ves a través de Más Televisión, que es el canal 30 de Punta Cable. Y a las 23, religiosamente, estrenamos nuestros programas en YouTube. Con la salvedad, o sea que no somos tan religiosos, que mañana miércoles, mañana miércoles, vamos a estrenar en YouTube a las 21. En YouTube a las 21, con el sorteo del Fixtur de Liga Mateo, entre otras cosas. Así que, pónganse en el cinturón, aceleren y a disfrutar de estas tres ediciones de Punta Sport TV, que están explosivas. Una semana inolvidable. Hoy, por ejemplo, vamos a estar, como dije, con entrenamientos de equipos y también con el sorteo, no, con el sorteo mañana, con la nómina de la selección definitiva de Fútbol 11 Libre. Un gustazo, un placer gigante, presentarles el programa del día de la fecha. Seguinos en las redes sociales, Facebook, Instagram, arroba.esport.tv, un montón de contenido exclusivo, fragmentos de programas, bloopers, noticias de cuándo van, nuestras ediciones, todo, absolutamente todo, están en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, agarra ya tu celular, tu tablet, tu computadora y seguinos, arroba.esport.tv. Es importantísimo que nos pueda seguir, Facu, usted sigue la página, ¿no? Sí, sí, sí. Si no lo seguimos, abandonamos, dejamos acá todas las páginas. Sí, después en YouTube también es importante que la gente se suscriba, que eso a nosotros nos ayuda a que el algoritmo nos posicione mejor y que podamos seguir creciendo. Vamos a los informes, ¿te parece, Facu? Comenzamos por la gente del Más 30, Tijera, una gran institución con mucha gente que se prepara para el debut en Superliga SportsCenter. Lo dije recién, en el Más 30, pero además Tijera este año ha preparado una filial para jugar en Liga Amateur. Vamos a hablar con Walter Garay, que siempre tiene muchos títulos, nos cuenta muchas cosas, mucha interna. Incluso este año Walter va a dejar de ser el técnico en el Más 30, se va a dedicar a jugar otra vez y le preguntamos por allí qué va a pasar con aquella vestimenta de gala que iban en la apertura. Aquellos que nos siguen programa a programa se acordarán que Garay iba vestido siempre con camisa, con chaqueta, iba muy formal a los partidos porque un día nos contó que para él encontrarse con Tijera era una cita, era el amor de su vida o uno de sus amores. Entonces le dijimos, bueno, ¿y ahora qué vas a ser jugador? ¿Cómo vas a ser? Porque cuando eras entrenador era una cosa, no tenías que jugar y podías estar de paquete al costado de la cancha. Pero ahora, ¿cómo vas a ser? ¿Vas a caer de paquete y después te cambiás? Esto y mucho más nos responde Garay en la nota del entrenamiento de Tijera. Bueno, una de las cosas que uno se había frenado el año pasado y durante la apertura hicimos un poco amistoso es por eso. Porque hay gente que se preocupa por conseguir rival, por conseguir cancha y llega hora a hora, no te consentas y tenés que andar correteando. Y yo la verdad que ya nada. Mi guisa más chica tiene 11 años y yo voy a estar poniendo 50 veces, vamos a ser amistosos. Bueno, una vez que yo ponga, ya está. Aparte, les cuento que vos mirás el redondelito con el puntito y vos ves quien le puso un mensaje. A los 15 minutos le han leído todo. Y pasaban 4 horas y no me había contestado nadie. Aquatic Mountain is waiting for you. Aquatic Mountain is waiting for you now. Aquatic Mountain. ¿Cómo ha vuelto la morida hoy? ¿Se apuntaron entre ustedes? Sí. ¿Es el libre que ustedes tienen? Y más 30. ¿Llieron pocos? ¿Es más 30 o no? No, no, falta llegar. ¿Tienes que llegar hoy? ¿Vos están siendo responsable? ¿Vos están llegando tarde? Si estamos 8 y medio. Esto es para que vayas viendo para adelante. Para decirle... Para fijar la hora. Venga. 20.50 dice mi teléfono en este momento. 20.49. Y están llegando tarde. Los más grandes no están dando el ejemplo. ¿Y hay medidas en ese caso o no? ¿No puede pasar un ganador? ¿Ah, sí? ¿Y hay joga después ahí entre ustedes cuando uno gana? ¿Y hay gaste? Imaginaste. ¿Quién va a ser libre o el más 30? Veníamos en una rachita atrás de nosotros. Vamos a reconocerlo. Vamos a reconocerlo. Y el más 30 nos ha ganado varias veces. Ahí va. Venimos allí. ¿Cómo viene el más 30? Preparándonos a full con el nuevo técnico. ¿Quién? De Feliciano. ¿Biurru? ¿Biurru? Feliciano. ¿No está? No ha llegado todavía. Es uno de los que no ha llegado. Es el técnico. Justo eso me quiere jugar. Es uno de los que no ha llegado. A ver. No. Y no viene en esa trana tampoco. ¿Cómo ve? No, está laburando. Ferry está laburando. Llega sobre la hora. He avisado. No lo curá. No lo curá. No lo curá. No lo curá. No lo curá porque yo tal vez iba a jugar. Si no, no me pongo. Claro. Es verdad. ¿Cómo ve? Y está, nada. Como él venía de esas lesiones. De esas que se tuvo con la rodilla y eso. Y está. Optó por darnos la mano al lado afuera. Que siempre es bueno que sea uno de la casa. Digo, ¿y está? Pero este año nuevas incorporaciones viejas. Y nuevas incorporaciones al plantel de Más 30. Con jugadores siempre de la casa. Y nada. Aportando siempre a la copa. ¿Plantel de cuánto más o menos en el Más 30? Ah, somos 16. Bien. Pero más vale así, ¿no? No, sí, obvio. Siempre. A ver. Gente vieja en el fútbol sabe que después de un campeonato materno se complica. Siempre. Siempre. Y a ver. Hay cosas que no... Estamos todos los que nacimos acá en el Más 30. Somos todo... Toda gente de la casa que es eso. Se te ocurre preguntar. Ahora que vas a jugar. ¿Cómo es el tema de la cita? No, le ha pensado, le ha pensado. Y vamos a ver. Le vamos a poner una meta a Faye también. Que este año... ¿Ah, sí? Él es un tipo pachero. Aparte, tiene buen porte. Tiene que venir. O sea... Elegante porque es eso. Ahora le toca a él. A mí me va a tocar cuidarla adentro, ¿viste? O sea... Cuidarla adentro. Pero a él le toca afuera. Tiene que venir pachero. Si no... Si no, es un tipo de... Pero a él... Oh, no. No. Gracias por ver el video. Segundo bloque de nuestro programa del día de la fecha. Continuamos con más programa en instantes. Vamos a dar la nómina definitiva de los convocados por el Conga López y por Matías Furtado a la selección de Fútbol 11. Selecciones por Centro de Fútbol 11, selección definitiva. Ustedes sabrán, primero una preselección, tuvieron dos entrenamientos, dos prácticas y ahora el cuerpo técnico se ha decantado por una lista de jugadores para conformar la selección definitiva. Que dicho sea de paso, esta selección va a jugar el domingo que viene versus el ganador del premio Fair Play de la categoría que es el rejunte. Y por supuesto nosotros vamos a estar allí para cubrir ese entrenamiento. ¿Quiénes son los jugadores convocados? En un rato nada más los repasamos. ¿A vos te llegó algo, Facu? Nada. ¿Nada de la convocatoria? No quiero saber tampoco. Yo algo tengo pero no llegué a leer toda la lista. La voy a conocer con los televidentes ahora cuando la demos. ¿Vos la vas a conocer ahora también? Sí, claro. Vaya a uno a saber quién es y tú esas flacas entonces. Vamos con más entrenamiento, más amistoso. Fútbol 7, la oportunidad. Viejo Mago y hay equipo, dos conjuntos que hace mucho tiempo pertenecen a Superliga Sports Center BBVA. Se contactaron, levantaron el teléfono, hicieron un amistoso y se preparan justamente de cara al torneo de cláusula. Primero hablamos con la gente del Viejo Mago. Poco somos. Poco, ¿no? Sí. Pero, bueno. Sí, obvio, estamos rearmando hoy en el cuadro para dar pedida en el cláusula. ¿Cómo no? Esa es la fe que hay que tener. Antes de arrancar, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, cómo no. ¿Van a practicar contra la gente del equipo? Sí. ¿Y el hombre este tiene un short del equipo? Exacto, lo mismo que el equipo. Dice que no tiene otro yo, yo no puedo creer que un muchacho juega de ruedas. Si vos no tengas votos, yo puedo verlo. Es el de arriba, lobo. No puede hacer nada, lobo. Fede de la llave. Sí, esperando el Viejo Mago todavía. ¿Eh? Sí, esperado el Viejo Mago todavía. ¿Llegaron acá? Se están reclamando el hombre. No, lo mandamos ahí, lo pusimos acá. Quinta, sexta, pecho, está ahí llegando. Seguro. Igual está. Gracias a los pibes de Viejo Mago por la buena onda, como siempre. Éxitos para el clausura, muchachos, y a disfrutar detrás de la pelotita. El rival de turno, como lo dijimos hace un rato, el último campeón, el Monarca del 2021, también el campeón de la apertura. Hablamos de hay equipo. Charlamos con Garaza, que es el técnico de la institución. Lograr una condición física óptima es un requisito cada vez más importante en el deporte, tanto profesional como amateur. En nuestra clase de entrenamiento para fútbol, utilizamos métodos con y sin balón para desarrollar las cualidades físicas que van a incidir directamente en tu rendimiento partido a partido. Fue el que empezó y abrió el cuadro, fui yo y él, cuando empezamos con el campeonato y a jugar al equipo, sí, lo abrimos yo y él, pasamos para jugar y más que nada familia, ahí siempre estamos bachando mal, ya que nos apasiona, jugamos y divertimos con Ulises. El objetivo es salir campeón igual. Siempre. Ustedes tienen, lo que jueguen, campeonato de trompo, lo que sea. Siempre somos competitivos, siempre. Yo el que estoy, que he jugado juntando a Ulises, después de ese carrito, el que arranqué a jugar al fútbol, no acá en todo, me gusta ganar, es así. Creo que es todo. Todo a veces es parte de la vida. Te puede decir a ti, vos, Mati, nada, vengo a divertirme, pero es mentira. Después que entramos ahí, paguemos, nos paguemos, siempre te gana el ego de ganar, el orgullo de pelear. O me pasa a mí lo que nos pasa a nosotros. Ahora hablábamos ahí, le digo a Ulises, ¿qué hacemos? ¿Quieren jugar todo o quieren competir? Le debí elegir. Le debí elegir, porque es la realidad. ¿Qué eligieron? Y no, competir. Yo, lo mismo que te dicen, todo parejo. Me sentaba afuera, no me ponga igual, yo quiero ganar. Y están todos de acuerdo, te lo acabo de preguntar de Santiago. Y ahí tu palabra pasa a ser desagrada. Y ya pasa a ser desagrada, no hay bueno. Que no es la cuestión. No, no, es como yo digo, si... ¿Para algo estás ahí? Para algo estoy, más que nada para que sea algo más serio, viste, porque hay muchos que vienen y digo, si no hay un cuadro de locos que venimos, nos divertimos y vamos tomando una cerveza. Son dos cosas diferentes. Yo lo tomo así, vengo, jugamos todos y nos vamos y todos chupamos y... ¿Está todo bien también? Está todo bien y igual también. Es válido. Para mí es válido. Ya, si vos querés algo más serio, bueno, se tiene que respetar, porque no pasa que uno sea técnico ni nada, porque no somos técnicos. Más que nada echamos una mano nomás, porque no me considero técnico. Pero por lo menos que haya un respeto, viste, un orden. Eso, porque me gustó siempre y Carlitos sabe también, ¿no? Importante lo de Garaza por allí, contándonos un poco acerca de la historia del club, ¿no? Soy uno de los fundadores, junto con Carlos, y que siempre a los muchachos le inculcan lo mismo, que hay que tener buena conducta, que hay que llevarse bien entre ellos, para así ser parte del plantel. Y el que no acata sabe que puede ser el mejor jugador de todos, pero que va al banco de suplentes o que directamente muchas veces les pueda tocar hasta quedar afuera del plantel. Gente, vamos a hacer la pausa, vamos a hacer el corte. ¿Estamos bien, no? Es la pausa ahora, Facu, hacemos la tanda. Después de la pausa, ¿qué se viene? La selección definitiva del Fútbol 11. Los convocados a la selección SportsCenter en esta categoría. Vamos a dar la nómina por posiciones y les vamos a recordar qué día y a qué hora es el entrenamiento, o el amistoso, mejor dicho, versus el rejunte. Todo eso se viene después de la pausa, así que no se despeguen, que ya continuamos con más Punta Sport TV. Vive tu pasión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Tercer y último bloque del programa Continuamos adelante Todo el mundo está esperando O por lo menos la gente de la categoría De la divisional La selección definitiva De fútbol once libre Ya vamos a estar con la nómina Pero antes Facu Estuvimos el jueves pasado En la cancha de showball De Complejo SportsCenter Porque es una actividad muy linda Una actividad muy bonita Que reunió a todos los chicos Del Club SportsCenter Tanto los que hacen escuelita para fútbol Como los que participan en piscina En la fiesta del Día del Niño Actividades recreativas Juegos, música Y una gran merienda compartida ¿Llevo a probar algo usted de la merienda? No, me fui antes Sí, se fue antes Yo me quedé también al margen No probé nada Pero es para los niños Vamos a andar agarroñando Un alfajorcito de maicena ¿No? No dejábamos nada No dejábamos nada Los chiquilines se divirtieron Pasaron bien Se les notaban en sus caritas Hasta se les pintaron las caras Gran trabajo De los profes No quiero nombrar a ninguno Para no olvidarme Pero hubo un gran trabajo Del cuerpo de profesores Y justamente Con Katia Con Delfi Hablamos que un poco Nos contaron Acerca de esta actividad Este fue el Día del Niño Con los chicos De Club Esport Center Contame ¿Qué fue lo que le prepararon Para ello, Katy? Juegos recreativos Para que se detuvieran un rato Juegos recreativos Distintas estaciones Distintas estaciones Para que fueran rotando Y pasaran por todos Delphi, ¿qué te decían los niños Ahí cuando jugaban? Y nada Estábamos todos entretenidos Esperando a que aplaudieran un poco Y bueno Todos querían ganar Con música también, ¿no? Sí Es importante para la recreación Sí, motivación ¿Pintura de cara? Pintura de cara ¿Quién hacía la pintura de cara? Es un poco yo Y un poco el resto de los profes Bueno, que sea por muchas fiestas más Estamos invitados para la próxima Sí, obvio ¿Nos esperan? Siempre están invitados Y para la venida compartida También Gracias Katia Gracias Delfi Ahí se veían los niños Y las niñas Y las niñas Disfrutando Esto es recién la primera parte Del informe La segunda parte Donde vamos a hablar Con los alumnos Le vamos a hacer entrevistas La verdad No fue como hablar A una cantidad de chiquilines Venían, saludaban Y lo hagan con nosotros La vamos a tener En el programa De pasado mañana jueves Le digo sobre todo Para los papis Que capaz que están Del otro lado mirando Pasado mañana jueves La segunda parte del informe Así que No se lo pierdan Es más Vamos promete a la gente Vamos a abrir el programa Con eso ¿Te parece? El jueves abrimos el programa Con el informe Con la segunda parte De la fiesta Del Día del Niño Dicho sea de paso Para aquellos padres Que estén mirando Y que quieren enviar A sus hijos Tanto a escuelita De fútbol Como a piscina Las inscripciones Están todo el año abiertas Así que Pueden venir Por Complejo Sports Center Al gimnasio Y allí pueden consultar Le van a brindar Más información Y bueno Pueden ser parte también De todo esto Que el club Tiene preparado para ustedes Gente Es momento De lo que están esperando Del otro lado Selección definitiva De fútbol 11 Hoy vamos a dar La selección definitiva De fútbol 11 Mañana vamos a dar La de fútbol 7 Y el jueves Vamos a dar La de más 30 O sea Una selección Por programa Y hoy es turno Para la de fútbol 11 Ya vamos a estar Ya vamos a estar con los nombres Pero antes repasamos Día Cancha Y hora de la próxima práctica El próximo entrenamiento El próximo amistoso Se entreveró Mancilla ¿Qué pasó? Bueno Amistoso Ahí está en pantalla Los tres partidos Que van a tener que jugar Cada una de las selecciones Fútbol 7 Fútbol 11 Y más 30 Nosotros nos centramos En el partido del medio Que es justamente El de fútbol 11 Versus el rejunte Que fue El equipo que ganó El premio Fair Play En la categoría A las 7 de la tarde Este próximo domingo 29 de agosto Día de ñoquis En la cancha 1 De Parque Sports Center Allí va a ser El amistoso Con la selección Definitiva De Sports Center ¿Y cuáles son Los nombres De los citados Para pertenecer A la selección Definitiva? Facu ¿Estamos rey? Los ponemos en pantalla Acá la lista De los convocados Por López Y Furtado Para ser parte De la selección Sports Center Y comenzamos Por los arqueros Son tres Martín Lobato Nahuel Martínez Y Gonzalo Camblón En esta oportunidad No le vamos a poner Los equipos A los cuales Pertenecen los jugadores Por una cuestión De que estamos En periodo de pases Y por ahí Alguno cambió de conjunto Con respecto a la apertura Así que por eso Elegimos básicamente Poner solo nombre Y apellido Los arqueros Entonces Lobato Martínez Y Camblón Pasamos a los defensas El nene Alejandro Paz Matías Gadea Juaco Díaz Lucas Silva También aparece en pantalla Benjamín Acosta Y Francisco Boix Repasamos los defensas Paz Gadea Díaz Silva Acosta Y el Lachi Boix Vamos con los volantes Los mediocampistas Gabriel Sánchez Acá quiero decir también Mientras vemos el nombre Del Gaby en pantalla Que los técnicos De acuerdo a las prácticas Anteriores Posicionaron a los jugadores Donde más les conviene Donde mejor lo vieron Capaz que en la lista Primera Nosotros lo pusimos Por ejemplo De defensa En este caso Me acuerdo Del Gaby Sánchez Y ellos lo van a utilizar Como volante Por eso aparece En esta línea Del campo de juego Armando Méndez El próximo El próximo nombre Que está en la lista Bruno Capozzoli Franco Dennis Santiago Suárez Gerardo Arellano Gabriel Vázquez Cristo Ferquito González Y Gianfranco Bernales Los delanteros Atención con esto Matías Lemole Bruno Tort José El Morro Acuña Rubén El Tino Sánchez Cristo Ferrocha José Antunes Y Agustín Machado Que nosotros en principio Lo habíamos dado Como volante Acá aparece Como delantero Estos son los 25 Nombres elegidos Por López y Furtado Para jugar Para disputar Para pertenecer A la selección definitiva Del Fútbol 11 Para jugar Y disputar Partidos Quise decir Que por eso Pertenecen A la selección ¿Le gustó La nómina Facu? Equipazo ¿No? Quiero decirle Que los muchachos Que quedaron afuera A no bajar A no bajar los brazos Porque fueron parte De una preselección Entre tantos jugadores Que tiene esta divisional De la Superliga Y van a seguir En consideración Lo mismo Para aquellos Que ni siquiera Formaron parte De la preselección Y que van a comenzar A jugar en el clausura O que van a redoblar Fuerzas Para el clausura Siganle metiendo Porque esto Que es un mensaje Que lo ha repetido Mucho el Conga Cuando incluso Le hemos hecho Entrevistas Es una lista Abierta Una lista Que si bien Esta es la base La piedra fundamental Podríamos decir De la selección No termina acá Obviamente puede venir Algún jugador Que la esté rompiendo Toda la clausura Algo que rompa los ojos Y que haya que jugar Un partido Contra determinado rival Y que vení para acá Porque vos tenés Que ser parte de esto Así que No bajen los brazos Que esto continúa Esto es simplemente La base De la selección De SportsCenter Gente No tenemos tiempo Para más Culminamos el programa Del día de la fecha Mañana otro programón Reitero Mañana sorteamos El fixture De Liga Mateo Mañana vamos a conocer Los convocados De la selección Definitiva En Fútbol 7 Selección que está a cargo De Carlos Bauhofer Y Esteban Mendieta Mañana Más informes De equipos Que se preparan De cara A la Superliga SportsCenter BBVA Que semana señoras Que semana señores Tremendo Mucho trabajo Ha tenido Facu Pero como siempre De excelencia Un gustazo Trabajar al lado tuyo Nos despedimos Nos reencontramos mañana Con más Punta Sport TV Vive tu pasión Gracias por estar del otro lado Chau Presentó SportsCenter Somos Deporte Trabajar al lado tuyo Bien Gracias.